Y ya tenemos... ¡Buenas, primo! Uno bellao. Un bello, uno bellao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí sí, pero la cama se descoberá Ya se ve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira la cama! ¡Suscríbete! ¡Ahora de agua! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ahora de agua! ¿Ahora de agua? ¡Ahora de agua! ¡¿Ahora de agua? ¡Suscríbete! 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 Basta eso lo cogemos Ahí hay menos ahí ¿Qué hostes de esos que están en medio? ¿Eh? ¿Eso no es eso? ¿Habéis que uno que tiene unos pinches de gase? No es mero ni... No son mero, supongo No tiene mero, no tiene mero No tiene mero, no tiene mero Hay uno que no es mero A mí No se hace nada, se tiene que tomar el banco y... Oye, que está casando No, no, no es. Ahí vamos ahí No es malo Ahí vamos, ahí ¿Eso es un mero, Edu? ¿Eso es un mero también? Es diferente. ¿Eso es un Euro? ¿Qué? Uy, 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 Uy... Uy, no tire, ¿Eso te quiere? ¡No tire! Uy, ¿Quién te come? Y el muerto que estaba amallado, ¿se ha cogido? ¿Esto qué es? No sé. ¿Quiénes muy lejos? 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 ¿Quiénes muy lejos lejos? ¿Quiénes muy lejos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Arriba la caña, hombre. ¡Gracias! 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 Saludos a los del antiguo 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 Y ya está. Y ya está tan malo porque... Esto va a pintar y no se va a limpiar el pescado. Y ya está. 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 ¡Vamos! 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 ¡Edu! ¡Edu! ¡Ese ya lo he cogido ya! ¡Ese ya lo he cogido! 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 ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Se pudieron en la nevera, estaba en la nevera, lo que quiera que estuvimos en casa. Se pudieron en casa sin esto, ¿no? Pero de caminos al marco siempre se pone en marcha. Se pudieron 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 en marcha. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Corrida! ¡Ven aquí un momento! ¡Ey! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vámonos! ¡Ven aquí! 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 ¡Gracias! 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 Vale, vale, Paola, vale, vale Vale, vale Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Apichu! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Pepi para Omega 3! ¡Omega 3! ¡Vale, vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Apito! ¡Apito! ¡Pero! ¡A por sí! ¡Pito! ¡Los alba no muy negativa! ¡Epi! ¡Para Omega 3! Omega 3, me cago en la hostia ¡Mira la calceta de comida! ¡Mira! ¡Ayuda! ¡Ey! ¡Mira a pegar a los otros tíos! ¡Pero primo! ¡Vuelta la boca! ¡Ok! ¡Ya lejos! ¡Me lava! Vale! ¡Dale! 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 ¡Dale En el centro del barrio en el centro de la ciudad en el centro de la ciudad y en el centro de la ciudad en el centro de la ciudad y en el centro en la ciudad En el centro de la ciudad 10 por si nos ponemos de hambre que cabrón de Dios La ruina es muy rápida Elei Elía Pablo, Pablo la policía debe mover un poco y hacer un poco al papá un poquito más al papá Entonces se están ll razorando para colgar y metslaaffen ¿科�кرت en cuarto?- El amarador deberáortho El día es donde ¡Lopo, he bestado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se vol Tobe! Estás separando, eh, Carlos. ¡Separando un poco! ¡Árvaro, se para un poco, Chicote! No cojas ahí esto ... Cuidado un poco, mirando un poco. 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 Primo 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 Poca Llámale oy pollo a sal pollo a sal Pollo, asá con ensalada, arrabas para ti. ¡Ve la hostia! ¿Qué hostia hace, Juan? Unas colas. Unas colas, a voto. ¿Qué llevo? Banda. ¿Qué tiene? Banda, un morado, una vacuna. ¡Aquí no hay agua, tío! Agua, agua, gala. Bueno, aquí está bien. ¡No bebes nada! 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 ¡No bebesно! ¡No bebes nada! ¡No bebes nada! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.